El ganador de esta competencia, Soñador de Areco, fue criado por Jorge Manson, Estud el Arequero, cuidador Miguel Gómez, Jockey José Sánchez. Carrera ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero distanciamiento. Tiempo empleado, 2 minutos 7 segundos con 56 centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de 2.000 metros. Agrupados los competidores, sale el número 3 a sala delantero, teniendo pequeñas ventajas sobre el 5, que el cuerpo lo hace de la cancha. Por un lado interior lo hace el competidor, el número 2, muy cerca quedado el 4, el 7, el 8, más atrás el 11, el 9, 10, el 1 que cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 1.700 metros. El número 3 al frente de las acciones, se tiró 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, a varios cuerpos lo hace el competidor número 2, a dos cuerpos viene avanzando por el lado interior de la pista, el competidor número 4 abierto lo hace el número 8, más allá viene avanzando el 11, el 7, a cuatro cuerpos queda el número 10, muy cerca el 1 y el 9 que ahora cierra la marcha. Ingresan en la recta opuesta, siempre con el 3 marcando el camino, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, a dos cuerpos y medio lo hace por el lado interior de la cancha, el 2 abierto viene avanzando al competidor número 4, varios cuerpos quedó el 8, muy cerca el 11, muy cerca el 10 y el 9, más atrás el 1, a cuerpo y medio, el número 7 ahora cerrando la marcha. Van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 1.000 metros, lo van a hacer en este preciso instante con el número 3 marcando el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, a tres cuerpos quedó el competidor número 2, a medio cuerpo este por fuera viene avanzando el número 4, muy cerca lo hacen el 11 y el 10, entre medio el 9, a dos cuerpos y medio el competidor número 1, más atrás el 8, a cuatro cuerpos el número 7 continúa cerrando la marcha, ya están los competidores de esta sexta prueba del programa, la demarcación de los 700 metros, siempre el 3 al frente de las secciones, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el competidor número 5, que se acerca el puntero por el lado exterior de la pista, a cuerpo y medio lo hacen, el número 2, a tres cuerpos viene avanzando el 4, más atrás en fila lo hacen el 11, el 9, el 10, el 1, lejos quedaron 8 y 7, que continúa cerrando la marcha para ingresar en la recta final, 400 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, tres por dentro, cinco por fuera, el dos más abierto luchando por la primera ubicación, a tres cuerpos quedó el competidor número 4, más atrás viene avanzando el 1, el 11, el 9, el 10, 220 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia, a dos por fuera, le ve la ventaja sobre el 5, entra muy fuerte, el 4 abierto en busca de la justa de la vanguardia, más atrás viene avanzando el competidor número 3, 90 metros finales, continúa la lucha en la delantera, cinco por dentro, dos por fuera, el 4 muy abierto, van a cruzar el disco, el 4 por fuera que alcanza, 4 estirando la ventaja sobre el 5, el 3, el 2 y cruzaron el disco. Dividendos de sexta carrera, a ganador por el número 4, 2 pesos con 90, a segundo 3 con 10, a tercero 1 con 60, del número 3, a segundo 2 con 50, a tercero 1 con 80, del 5 a tercero 1 peso con 80, apuesta exacta, 4, 3, 156 pesos con 40, y perfecta, 3, 4, 4, 3, 98 pesos con 30, trifecta, 4, 3, 5, 230, y 3 pesos con 85.